Sebastián, los mejores conciertos en directo. Festival Heineken y Asaldia. En la 2. Todos tus hijos han salido adelante. Bueno, no sé qué decir. Resulta tan extraño dormir en la cama que perteneció a mi hijo difunto. Tengo varios hijos en el mundo. Y tú, sin ser de nuestra sangre, has hecho más que ellos por nosotros. La vida es decepcionante. Excepcionante, sí. Cuentos de Tokio. El miércoles a las 10 días de cine clásico en la 2. Contrabando. Te informamos que quedas detenido por un presunto delito contra la salud pública. Falsificación. Ver que el etiquetado es conforme. Evasión fiscal. Hay que tener paciencia, hay que seguir analizando. Ellos velan por tu seguridad. Frontera Europa. El martes a las 10 en la 2. Teníamos noticia de que el propio Himmler iba a honrarnos con su presencia esta noche. ¿Estar en Londres? La historia podría ser otra. Papá, ¿trabajas para la Gestapo? Pero el crimen y la lucha no cambian. Sabías que era de la resistencia, ¿verdad? No puedes culparla. Asesinaron a sus padres. Asesinaron a sus padres. A las 10 en la 2. Esto me parece normal. Es que nosotros no somos normales. Somos artistas. He pensado que podríamos vivir juntos. Mucho más que una amistad. Entre ellos hay química. Prefiero que sepan la verdad. Hay pasión. Somos novios los tres. A él le quieres más. Tenemos que hablar. Castillos de Cartón. Mañana a las 10 y media. Versión Española en la 2. Es el momento de amar, de cambiar por los que quieres. De enfrentarte al peligro, de aprender a defender. Y valorar todo aquello querido. Es el momento de pensar en los demás. Es el momento de ir de aquí para allá. De aceptar los desafíos para llegar hasta el final. Imponera con tu fuerza y tu habilidad. Vuela hasta el cielo. Deja tu marca en el mundo. No me cuentes cuantos. No deja de dudar y decide de verdad. Que nadie juegue con tus sentimientos. Sueña despierto. Este es tu momento.